Hey, hey, la tierra tiembla cuando te mueves Si es por mí te doy de viernes a jueves Eh, hay quien la releve Tienes un 10, un 9.9 La nena es top, cocha todos los drops Chiquita y peligrosa como una Glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella, estoy pendiente de esto Esto es un movimiento, para sacudir un evento Ven, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10,500, dime a ver Sorry, papi, yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Nah, ¿cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tienes mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que es de Venezuela Pero te pones reícta la candela Mami, tú eres mi santa, yo te prendo vela I better not guess what you do As on fire and comes up As on fire as my blood Me as you, as me easily Tienes un blanco Tienes un malo Sabes que te perdonemos Nada más doors A la expectativa Cuando se crean A la parece a la que es de Venezuela And I'll be your baby Landers by your baby Stay to me ¡Suscríbete al canal!